Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de LACNIC Podcast. Hoy vamos a hablar sobre el tema de interconexión en Centroamérica. Mi nombre es Guillermo Sicileo, yo soy de LACNIC, del área de investigación y desarrollo. Y estamos con dos invitados que conocen el tema de la interconexión en la región. Moisés Castro, de Millicom, y Pablo Ruiz Díaz, de Interreve. Los dejo que se presenten, Moisés, te doy la palabra para que digas. Muchas gracias, sí. Bueno, mi nombre es Moisés Castro, actualmente soy Global Manager para Millicom en la parte de transporte IP. Y bueno, manejo toda la interconexión para los países que manejamos en la región. Estoy en Millicom desde hace aproximadamente unos cuatro años. Trabajé unos diez años antes en Telefónica Centroamérica. Soy también como responsable de Transmisión IP. Pablo. Bueno, buenos días, Guillermo. Pablo Ruiz Díaz, director ejecutivo de Interred Panamá desde el 2021. Bueno, trabajando con la Asociación de Proveedores de Internet Locales y haciendo crecer todo el entorno del ecosistema digital de Panamá. Y bueno, gracias por la invitación a esta actividad. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a empezar hablando un poco de cómo ven actualmente la situación y la situación de la interconexión en la región de Centroamérica. Bueno, pues yo creo que la situación de la interconexión en Centroamérica tiene sus retos al día de hoy. En la evolución que hemos tenido en los últimos años, sí que ha mejorado la interconexión, al menos entre países. Se empiezan a ver, digamos, puntos comunes de tráfico en la región. Pero comparado con otras regiones, creo que todavía estamos en un camino de evolución en el que podemos mejorar mucho más y traer mucho más contenido para que se mantenga dentro de la región de Centroamérica. Entonces creo que estamos en un camino de evolución todavía, pero con buenos movimientos en la evolución. Bueno, sí, interesante el crecimiento que ha habido de conectividad en la región. Y bueno, desde el punto de vista nuestro como punto de intercambio, lo que buscamos es que las comunidades locales tengan el contenido más cercano, haya elementos de resiliencia en la red que les permita contrarrestar cualquier situación que se presente. Por ejemplo, vimos en muchos casos en la pandemia cuando los tráficos crecieron localmente y regionalmente, se vieron afectados porque, bueno, estábamos preparados, pero había que tomar acción con ciertas medidas para poder contrarrestar la diferencia en el uso de internet en hogares, en casas y demás. Entonces eso es algo que también potenció ese crecimiento. Y nosotros, desde el punto de vista de la región de Centroamérica, y aquí voy a incluir México y Bogotá, nos vemos interesados en que podamos compartir más y trabajar en conjunto con los operadores para que esas redes crezcan en capacidad y en contenido. Entonces aquí hay, en esa ecuación hay esos dos temas. El tema es que tengamos conectividad y que tengamos contenidos, que es otro punto que debe favorecer a la región, ¿no? Nosotros hemos visto actualmente como, por ejemplo, en Panamá, y creo que sucede así mismo en otras regiones, hay proveedores de aplicaciones ya que necesitan estar a bajas latencias y son locales. Y, por ejemplo, hemos tenido cuatro miembros nuevos adheridos al IXP de Panamá, que son proveedores de aplicaciones, y le brindamos ese servicio, ¿no? De que estén más cerca de la masa de usuarios que tienen los proveedores de Internet. Entonces creo que es una ecuación de ganar-ganar y también aporta a la economía, porque en muchos casos se pretende alojar en otras latitudes, pero económicamente es más beneficioso para el país tener ese contenido local y que no se vayan, lo digo así, las divisas se vayan para otros países, sino que se mantenga la economía local. Y, bueno, eso es un poco lo que hemos estado impulsando desde Internet para fomentar ese diálogo entre todos los actores que hay en la región y fortalecer esa conectividad, esa capacidad de ancho de banda. Y que lo comentaron en alguna charla durante el ACNI 41, los hyperscalers estén en la región de forma dominante, por decirlo, de alguna forma, y podamos mantener esa comunicación con ellos también y atraerlos a la región. Está bien. Bueno, justo mencionaste el tema de, bueno, de algo que en el pasado sucedía bastante, que era que el tráfico pasaba por puntos fuera de la región, ¿no? El tráfico interregional por ahí pasaba por Miami, por Estados Unidos. ¿Cómo, qué ha cambiado en eso, en cuanto a términos de interconexión para que ya no está pasando tanto ahora? Bueno, mira, yo creo que puntualmente el principal cambio que hemos visto es el incremento de tráfico local versus ya poder irse a Miami. Yo recuerdo que hace 10 años el tráfico que se quedaba localmente era porcentualmente bajo, pero realmente también teníamos pocas opciones de manejar tráfico local y todo viene amarrado a las distintas estrategias desde los distintos puntos de vista, ¿no? O sea, en ese caso los OTTs no se acercaban a la región porque todavía el volumen de tráfico tampoco era significativo para hacer despliegues dentro de la región. Entonces, tuvimos que esperar un tiempo para que ese tráfico se incrementara y pudiésemos ser, digamos, que ya candidatos a manejar CDNs locales o puntos de interconexión más, digamos, dentro de la región. El tráfico ha ido creciendo principalmente en los últimos años. Como menciona Pablo, a partir de la pandemia hubo un repunte de tráfico en la región y yo creo que ese es uno de los principales cambios que ha habido también para poder tener más tráfico cerca de la región. Además de eso, yo creo que el acercamiento de algunas OTTs a países ha ayudado también a poder crecer ese tráfico. Hablo de algunas de las principales, el caso de Meta, el caso de Google, el caso de Netflix, son plataformas que manejan muchísimo tráfico hoy en día y que en el momento en que deciden hacer una inversión en la región cambian inmediatamente el panorama de la estructura del tráfico y de cómo se mueve el tráfico en la región. Yo creo que al día de hoy ese es el camino del que hablo. Ese acercamiento de las OTTs a la región sigue incrementando ese volumen de tráfico y definitivamente nos quedamos con el tráfico que busca otras latitudes por destino final, pero apuntamos a que mayormente un alto porcentaje de ese tráfico se siga quedando dentro de los países o al menos dentro de las regiones que es el otro componente que mencionaba de interconexión. Si bien no puedo mantener el contenido en todos los países, al menos que me lo lleven a un país y yo poder alcanzarlo dentro de la región por conectividad, que creo que son los puntos críticos en este momento para los aires. Bueno, Moisés comentaba el contenido local, el crecimiento del contenido local en los países y en la región. Y bueno, ahí te quería preguntar, Pablo, un poco del crecimiento que ha tenido el IXP Interred en los últimos años. Y bueno, comentas un poco cómo ves eso. Bueno, ya hablaste del tema de los proveedores de aplicaciones y comenta un poquito más de eso que por ahí la FEMD no denuncie tanto. Bueno, la pandemia fue un punto de inflexión en Internet, donde nos dimos cuenta, se dio cuenta la organización en el 2020. Yo llegué a la administración en el 2021, pero en el 2020 se dieron cuenta de que había que pensar más a futuro con las cosas, en las inversiones y demás. Llegando yo al punto de intercambio, nos dimos cuenta que necesitábamos puertos de 100 gigas, necesitábamos puertos de 40 gigas que no existían y una infraestructura resiliente. Eso fue el primer punto. Con eso llamamos la atención de operadores, los propios ya, los miembros actuales y nuevos miembros. Eso también ha sido relevante para el crecimiento de la organización y cambiar la dinámica de trabajo. El punto de contenidos locales también. Yo creo que la misma pandemia ha hecho que haya mucho emprendimiento en el tema de economía digital, desarrollos y demás en cada uno de los países de Centroamérica y, bueno, y más allá. Pero viendo el ejemplo de Panamá, hay mucho desarrollo de temas locales. Ahí yo lo uno con también una estrategia país. Nosotros, en mi vida pasada, también trabajé para la administración del gobierno por 10 años y enfocados también en eso, ¿no? ¿Cómo hacemos crecer nuestro país? Panamá tiene 4.5 millones de habitantes y para las grandes economías digitales no es mucho. Y hemos estado trabajando en conjunto con el Estado para buscar la manera de que nosotros como región estamos hablando ya, si hablamos de Latinoamérica y Caribe y metiendo a México, metiendo hacia Colombia y el sur, podríamos estar hablando ya de 100 millones de personas acumuladas. Entonces, eso sí hace un poco de sentido para desarrollar ese mercado, ¿no?, entre todos. Hay una parte, digamos, nuestra que es el interés y el espíritu de que Internet se siga desarrollando y está en la parte comercial, ¿no?, que buscan expandir redes, dar mejores servicios y llegar a más gente, que ese es el otro punto que tenemos también en la región, que todavía tenemos una penetración que ha subido mucho, pero lo que facilitemos en cuanto a conectividad, a mejoras en costos y demás, que es uno de los puntos principales que tiene la creación de los IXPs, buscar la manera de que el contenido local salga lo más económico posible para todos. Así que esos son puntos que han hecho que el crecimiento del tráfico se vea beneficiado en este punto, ¿no? Hay otros aspectos importantes, aparte de la cantidad de población, pero es que haya herramientas, que haya uso, uso productivo de Internet, aparte de lo que hacemos todos, vemos videos, vemos demás, pero el enfoque principal debemos ponerlo, pienso yo, en el tema de que sea productivo, que busquemos la manera de que produzca para cada uno de nuestros países y que en conjunto la región crezca, principalmente. Bueno, vos, Moisés, hablaste al comienzo también de que todavía quedaban algunos retos para resolver, entonces quería que comentemos en ese sentido qué es lo que es. Bueno, yo mencionaba hace algunos días un poco de estadísticas de tráfico, nosotros en promedio en la región estamos manejando entre un 60% a un 70% de tráfico localmente para Centroamérica, ¿no? En otras latitudes ese porcentaje puede aumentar, pero va a depender directamente de la presencia de esos OTTs en esos puntos de la región, con los cuales podemos tener un 100% del contenido que ellos manejan, ¿no? Digamos que la industria de los contenidos se puede dividir en unos dos grandes grupos que son aquellos los cuales pueden manejar su contenido 100% dentro de lo que llaman las CDNs o las soluciones que proveen a los IXP o ISPs y el grupo de OTTs que manejan contenido dividido, es decir, una parte del contenido lo pueden proveer localmente y otra parte del contenido lo tienen que manejar en puntos centralizados, ¿no? Entonces esos puntos centralizados definitivamente se despliegan en base a la estrategia de cada OTT, pero pueden manejar alrededor de un 20-25% del tráfico que no se logra entregar localmente. Entonces allí vemos un potencial de contenido que si podemos tomar o podemos lograr que las decisiones se tomen de la manera, digamos, correcta para Centroamérica, podemos traer ese contenido a algún país de la región y alcanzarlo por medio de nuestras redes interconectadas, ¿no? Yo creo que Panamá está haciendo un excelente trabajo en esa línea. Veíamos esta semana el desarrollo de un nuevo data center con mucho potencial en el cual estamos seguros de que muy pronto van a acercarse grandes OTTs para traer más contenido a la región. Sabemos de las noticias de El Salvador, que también tiene negociaciones en curso con Google. Teníamos ya hace un par de años en Guatemala ya la presencia de Meta. O sea, tenemos ya acercamientos en distintos puntos que yo creo que son importantes para incrementar ese porcentaje de tráfico. Y como decía, más allá de poder tenerlo en cada país, en este momento para nosotros como ISP, es importante que estén dentro de la región y que yo los pueda alcanzar por lo menos a manera de interconexión terrestre porque eso más allá del interés de tráfico de cada país nos genera ahorros y nos permite mantener las redes también a un nivel de calidad superior de cara a los usuarios, ¿no? Pablo, lo mismo. ¿Qué retos ves sobre todo en el tema de la conexión local? Bueno, en la zona Centroamérica, Panamá, uno de los retos es, si pensamos en un proyecto de interconexión regional, es el tema de costos. Buscar la manera de que eso se mantenga a costos razonables porque para nosotros y en el caso de otros países Centroamérica, la conectividad a Estados Unidos es relativamente barata comparado con los costos que puede haber hacia el sur. Y ahí hay un reto interesante porque esa conectividad regional y el proyecto que nosotros estamos predicando, básicamente, vivirá de esos costos. Yo creo que ahí hay un reto importante. lo que está pasando en el área tecnológica también y no solo en Panamá, sino a nivel global con el tema de inversiones, ¿no? ¿Hacia dónde van las inversiones? ¿En qué van a hacer las inversiones? A nosotros nos enorgullece que Sparkle haya creado este data center, por ejemplo, en Panamá, entendiendo que pueden aprovechar de aquí la conectividad submarina y ahí me uno con Moisés en el tema de que la conectividad terrestre es la ruta a seguir en un proyecto con esta ambición. El otro reto es la colaboración, colaborar entre nosotros de la mejor manera posible, ¿no? Ese es un reto grande porque, bueno, todos tenemos nuestras prioridades y cada país tendrá las suyas. En el caso nuestro, siempre hemos estado pensando de que sin esa colaboración se hace muchísimo más difícil todo este proceso. El otro reto de una mejora en la interconexión está el viejo refrán que dice que es primero el huevo o la gallina. Alguien tiene que mojarse los pies, dar el primer paso para que las cosas empiecen a caminar de mejor forma y se unan más a esta iniciativa de crecimiento porque básicamente es crecimiento. Esos serían los, yo pienso que los dos retos, un tema de costos y el otro tema de colaboración y voluntad en trabajar en algo como esto. Bien. Sí, bueno, el tema de colaboración que mencionas es bien importante, sobre todo cuando tenés distintos actores que quizás tienen visiones de negocio diferentes y sin embargo así aún pueden colaborar en desarrollar el ecosistema de internet que les convenga a todos porque si se hace más grande hay más negocio para todos, ¿no? Entonces, eso me parece que es un punto destacar. No sé si quieren comentar algo más, si tienen alguna otra... No, de mi lado, pues yo creo que ese punto de colaboración coincido y también coincido con Pablo de que es un punto sumamente importante. La discusión que tuvimos esta semana con los distintos actores yo creo que genera una visual más clara para cada uno de qué es lo que visualiza su contraparte en cuanto a este tema de conectividad. Yo creo que de mi lado por lo menos me llevo de que coincidimos en que la conectividad es un punto supremamente importante para desarrollar la región. Creo que todos estamos haciendo lo posible para mejorarlo pero creo que al final estas discusiones generan, digamos, ese beneficio de poder estar al tanto de lo que está pensando nuestras contrapartes y ver, digamos, cómo podemos buscar un equilibrio para seguir desarrollando la región. Al final individualmente no podemos lograrlo todos. Al final cada uno va a tener los retos que encuentre en el camino pero en conjunto creo que se puede acelerar ese caminar y poder llegar a un desarrollo mucho más rápido para Centroamérica que al final es el objetivo. Moisés, me uno al tema al punto de acelerar. Ahí también yo soy fiel creente que si hay una voluntad en los diferentes procesos podemos acelerar la llegada. Las cosas van a llegar tarde o temprano pero siempre hay que estar animados a buscar acelerar los procesos. Bueno, yo la invitación a los que estén interesados en esta interconexión regional se acerquen conversemos como comentó Moisés esta semana nos ayudó a entender cuál es la visión de los operadores cuál es la visión de los puntos de intercambio de tráfico la visión macro que ven los grandes economistas sobre el movimiento del tráfico y la posibilidad de crecimiento en el producto interno bruto por el crecimiento del acceso a internet todos esos detalles se deben consolidar en conocimiento compartido para desarrollar la región de la mejor manera posible e incluir a todos cuando digo todos es a todos los países de la región que están en distintos niveles de evolución y ya vemos cómo las curvas se van igualando entre nosotros pero gracias a la colaboración creo que ese es un punto sumamente importante bueno bueno les agradezco a ambos por esta sesión por esta charla y bueno cerramos acá un episodio más de LACNIP Podcast los invitamos a a que sigan escuchando estos podcasts al próximo y bueno creo que esta ha sido una buena oportunidad para charlar del tema de interconexión y seguir difundiendo estos mensajes que desde LACNIP promovemos para asegurar la interconexión y la mejora de la red a nivel de la región bueno muchas gracias escuchaste escuchaste LACNIP Podcast suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios los próximos episodios los próximos episodios